y cómo están mis queridísimos amigos de youtube aquí un nuevo vídeo para el canal gente bueno el día de hoy estoy aquí haciendo y respondiendo una incógnita gente y muchos bueno como dos suscriptores me dijeron que si les podía regalar algo tal vez si se los voy a regalar gente déjenme ahorro unos cuantos centavitos gente para recargar y les prometo que si se los regaló gente palabra palabra gente hay palabra aquí y yo voy a cumplir pero esto será cuando lleguemos entre los mil suscriptores más o menos así que perseveren cracks y van a alcanzar ese regalo gente yo sí prometo gente yo sí cumplo y bueno hay promesa que dicen si ustedes prometen este ayudarme gente yo prometo regalarles a log pero bueno en fin cracks no he subido vídeos ya que no sé qué grabar gente si quieren me puedo aventar unas clasificatoritas en el próximo vídeo gente ahorita no hasta la próxima que me dicen si unas clasificatoritas o algún otro juego que quieran que les traiga como el famoso ya among us creo que así es lo ha estado probando un poquito y si me ha gustado el juego la verdad pero bueno díganme que quieren que les traiga gente o yo no sé también un juego muy bueno que está en la play store que es muy antiguo también el happy wheels gente o no sé algo más que ustedes quieran que traigan en el canal video blogs no sé algo gente ustedes dejen en los comentarios que quieren que yo traiga de contenido a este canal bueno si nada más esto lo que iba a decir que si voy a regalar a log pero cuando lleguemos por lo menos a los mil cien suscriptores mil suscriptores hay palabra gente hay palabra y también que que otro quieren que yo traiga el canal video blogs otros gameplays bueno si nada más yo me despido y espero traerles un próximo vídeo lo más pronto posible chau chau